Siempre se habla de páginas malditas de la Deep Web o sitios escondidos en lo más profundo de Internet. Pero ¿qué sucede si te digo que en una red social se encuentra la colección de imágenes más perturbadoras? Un extraño usuario de Twitter aterrorizó a todo el mundo cuando comenzó a publicar extrañas fotos en una cuenta llamada Cureset Images, lo que en español sería imágenes malditas. Las imágenes que estás viendo son solo unas pocas de más de 400 fotografías. Se podría decir que es un álbum perverso e incluso incomprensible. Y es que a pesar de que es una cuenta con relativamente pocos seguidores, los que la han visto afirman sentirse angustiados con incomodidad o repulsión. Y es que no es para menos, ya que ha habido rumores de que estas fotografías tienen alguna especie de maldición. El administrador decidió hablar para una página web, pero de manera anónima. Lo que dijo fue lo siguiente. Algunas personas han dicho que soy un robot. Los demás piensan que soy un desgraciado con demasiado tiempo libre. Pero da igual la falta de contexto para las imágenes. Quien cree que soy, es lo que soy. El deja en claro que quizás no estén realmente malditas las fotografías, pero sí que incomodan muchísimo. Algo que también le gusta a él, lo paranormal, lo oscuro, lo gótico. Y su fin es rescatar todas aquellas imágenes que permanecen olvidadas en antiguos sitios web. Lo interesante de todo esto, y enfocándonos más en las imágenes, es que nunca sabremos quiénes la tomaron o cuáles eran realmente sus intenciones. Sea cual sea su objetivo, logró atemorizar a muchos internautas, quitándole el sueño a algunos y expandiendo la imaginación de otros. Antes de terminar, quiero aclarar que si no subo video todos los domingos, es porque estoy realmente ocupado. Pero les prometo que en julio o agosto, se vendrá algo muy bueno para el canal. Un saludo a todos, soy de Cris Alfaí. Adiós.